Amigos de Itálica, hoy tenemos para ustedes un review que nos habían pedido mucho, con ustedes la 250Z. Pues como pueden ver es un modelo totalmente nuevo, así que acompáñenme, vamos a comenzar por el cuerpo de la moto. Como podemos ver es un cuerpo más robusto, por este lado encontramos las entradas de aire, estas nos ayudan a tener bien ventilado todo el motor. Aquí en la parte de abajo encontramos que cuenta con un radiador de aceite, esto nos ayuda a tener bien enfriado el motor, ya que la función es subir el aceite y que el aire lo ventile. Así mantenemos una buena temperatura que nos permita avanzar por distancias más largas. La quilla es mucho más amplia, justo para que esté de acuerdo a todo el diseño de la moto. Encontramos un escape corto, esto nos ayuda ya que la masa del escape, el peso, está más cerca del centro de gravedad. Esto nos ayuda muchísimo para poder maniobrar con facilidad. El basculante es reforzado, ya que está fabricada con materiales más resistentes y por la curvatura con la que cuenta, tiene una mejor absorción al impacto, ya que la fuerza que es aplicada se distribuye a lo largo de toda esta curvatura. La salpicadera y el portaplacas están anclados al eje, lo que nos permite tener una parte trasera más despejada, así podemos apreciar aún más su diseño. En la suspensión trasera encontramos un sistema monoshock y en la parte delantera encontramos una horquilla telescópica, la cual alberga un freno de disco al igual que en la parte trasera. Así tenemos frenos de disco en ambas ruedas, lo que nos permite tener un equilibrio de frenado. El faro tiene un diseño de corte tipo diamante, el cual ofrece una buena visibilidad, además de que cuenta con LED en la parte de arriba y abajo. El manubrio cuenta con contrapeso en ambos extremos, los cuales tienen una función como damper o amortiguador, los cuales reducen considerablemente la vibración. Los mandos están estratégicamente diseñados para permitir un fácil acceso, ya sea corta corriente, cambio de luces, flash pass o las direccionales, las cuales están diseñadas con luz LED, no de foco. El panel de instrumentos es totalmente digital y cuenta con dos botones, uno nos ayuda a cambiar el tono del display y el otro nos ayuda a cambiar de los kilómetros totales a los kilómetros recorridos por viaje. En la parte de abajo del panel encontramos una conexión USB, en donde puedes poner a cargar cualquier dispositivo, como una tableta, un GPS o un teléfono celular. Ahora pasemos al lado izquierdo de la moto, donde encontramos la llave de paso, que también cuenta con un nuevo diseño totalmente acorde a la vista de la motocicleta. El motor tiene una nueva relación de sprockets, lo que te permite tener una mejor respuesta y un mejor arranque. El asiento es dividido, lo que le da un toque más deportivo. Además, al subirte, tienes una posición mucho más ergonómica, para que puedas recorrer distancias más largas, sin cansarte. El diseño del tanque junto con sus laterales, te da una sensación más envolvente, por la posición en la que quedan tus piernas. ¿Y tú, eres piloto Zeta?